Bueno, seguimos en Noticiero Central con más visitas en vivo, algo que habíamos comprometido la semana pasada, el profe andaba de viaje, acaba de llegar en los últimos horas de ayer, fiel a su palabra, ha cumplido Hernán Cuevas y el profe de El Entrevero está con nosotros porque el fin de semana hay un lindo festival, un lindo encuentro, bueno para eso precisamente se han acercado. Profe, buenos días, gracias por venir. Bueno, buenos días y acá estamos a días en la recta final de lo que es el gran festival nacional de Malambo Femenino que se realiza en esta localidad. Festival nacional, una y femenino, otra la pregunta, que bueno en parte, ¿no? Y bueno, ¿y cómo va a ser todo esto? Bueno, es un festival nuevo, nuevo a lo que es nivel nacional también, ¿no? Porque por hoy tenemos la posibilidad de que en Jacobacci, más que nada, que el carque es de la línea sur, salga una referente como aspirante para ir a pelear el gran título que es campeona nacional de Malambo, ¿no? ¿Cómo sale la posibilidad de hacerlo acá en Jacobacci? Bueno, mucha gente que anda en el ambiente ya me conoce, ¿no? Que he trabajado con el Entrevero y anteriormente antes de que sea el Entrevero trabajé mucho tiempo con chicos independientes acá preparándolos para el Nacional de Malambo de la Borre y gente que ha laburado para Cosquín y bueno desde Córdoba me llaman por teléfono y bueno y me convocan para que yo sea el delegado de la provincia. Hay una preinscripción ya me imagino, ¿no? Sí, hay muchos llamados telefónicos, hay mucha gente que le tiene miedo al clima, así que están todos tanteando para acá ver cómo va a estar el fin de semana y demás, pero en competencia ya inscritos tengo 8 mujeres que vienen en la categoría más o menos a pelear el título para poder ser la aspirante a campeona nacional. Después tenemos gente de Comayo, de Menuco, de General Roca, de Cipolletti, de Villa Regina, de Viedma, Las Lutas, gente de la localidad y bueno hay mucha gente que ha llamado también de Bariloche, de Marilerina Independiente y grupos, así que hay una convocatoria, es como todo, ¿no? Hasta último momento no se sabe cuál va a ser la cantidad de gente ubicadora de Quebeca por el hecho de, bueno, de que los trayectos son largos, pero quisimos hacer hincapié en poder hacerlo acá en la localidad porque obviamente ya sabe, la mayoría de la comunidad ya sabe que la Fundación Escolar de Evolución Sur se asentó y nos hemos venido a abrir permanentemente acá, así que bueno, desde acá vamos a empezar con muchos buenos proyectos y bueno, este es uno de los grandes proyectos que estamos largando. Bueno, siempre hemos visto a niños, hombres, digamos en general, en el malambo, ¿no? Y la mujer dirá, ¿por qué no, no? Yo hacerlo y qué bueno que esto sea así, que suceda. Y bueno, hubo mucho hincapié, es una moda que llegó para quedarse obviamente, ¿no? Hay muchas buenas intérpretes en todo lo que es el país y en Río Negro tenemos varias buenas referentes, en tanto lo que es Neuquén también y La Pampa. Y bueno, desde que se empezó a largar como rubro en los festivales el conjunto de Malambo, profesorista de Malambo, fue mucho el auge que generó este rubro y bueno, hoy por hoy ya dejaron de ser un rubro para formar parte de lo que es el gran festival de Malambo Femenino. Bien, va a ser este fin de semana, ¿dónde? ¿Qué costo tendrá, profesor? Va a haber una entrada anticipada de 100 pesos y se van a hacer la entrada anticipada para lo que es el festival. Después del festival se va a estar realizando una peña también para que la gente que viene a competir no únicamente haga su numerito en competencia, sino que pueda expresar desde otro punto de vista el trabajo que ha hecho durante el año y se va a seguir la noche con una peña, que van a haber artistas locales también y regionales. Así que, bueno, están todos invitados a ver servicio de buffet y el día domingo se va a hacer una capacitación para todos los participantes. Lo que sí cabe mencionar es que los participantes pagan una inscripción, que bueno, dentro de la inscripción esa está la capacitación incluida, ¿no? ¿Y qué va a ser el día sábado? El día sábado va a ser la competencia, reuniones de delegado aproximadamente 4 de la tarde, 5 de la tarde se arrancaría con el festival y se termina hasta el último participante. ¿Y una serie municipal? Gimnasio Municipal, se va a regresar en Gimnasio Municipal tanto lo que es festival como lo que es la capacitación y bueno, con mucha buena expectativa y bueno, con el apoyo de los papás del grupo, de la gente del entrevero, la gente de Evolución Sur y bueno, esta vez contamos con el apoyo incondicional y total de lo que es la Dirección de Cultura y el municipio que se sumaron a este proyecto. Así que bueno, están trabajando codo a codo con nosotros para que sea lo mejor posible y que sea un espectáculo digno de ver. ¿Habrá un jurado también? Sí, viene el profesor Gustavo Díaz de la localidad de Buenos Aires, de la capital, va a estar Laura Escobar que es presidenta de la Fundación Escuela de Arte de Julio Sur y ha sido jurado varios festivales de prelabor, de prevaradero y bueno, de otros festivales de la provincia y afuera y bueno, estaba también convocado el profesor de Malambo, Gonzalo Pérez, pero bueno, por cuestiones personales no va a poder llegar a la competencia, pero bueno, con dos jurados de gran hombre como los que tenemos, va a ser un festival bastante viable y igual con la espera de que todos puedan acercarse al festival. Hernán Cuesta no, el hecho de realizar algo, hablábamos recién fuera de cámara, el hecho de tener que seguir a golpear las podertas para precisamente poder llevar adelante este tipo de espectáculos. Sí, hemos salido a vender numeritos, hemos salido a pedir publicidad, hoy por hoy están los chicos en la calle pidiendo colaboración a los comerciantes para poder realizar las empanadas y todo lo que pueda servir para juntar los fondos para cubrir los gastos, obviamente tenemos un gasto de jurados que es bastante interesante y lo que es al ver el comida y demás, ¿no? Y bueno, también cabe mencionar que no es, termina el festival y termino acá esto, también está el compromiso del área de cultura del municipio y de la municipalidad en conjunto con la secretaria de Cultura de Provincia, porque los ganadores del Festival Nacional de Malambo Procelectivo, Río Negro, Jacobacci, tienen que ir a la gran final que es en Villa Carlos Paz, en Pórdova, en los días 14, 15 y 16 de octubre, que ahí se le da el premio a la ganadora a nivel nacional. No únicamente es de Malambo, ¿no? También está el conjunto de danza tradicional, el conjunto de danza estilizado, el combinado de Malambo femenino, el conjunto de estilizado femenino de danza, las parejas tradicionales, parejas estilizadas, o sea, es amplio. Lo que hacemos de hincapié es mencionar que siempre el festival es el festival de la mujer, el festival de lo que es Malambo femenino, pero también hay varones compitiendo, hay un rubro que es muy interesante, que es el dúo de Malambo, donde está la posibilidad de que un varón pueda mostrar su destreza a la par con la mujer y que no deje de ser femenina la chica que trabaja en el dúo, así que no, es un trabajo interesante y bueno, hay muchos profes, maestros y preparadores que están trabajando arduamente para que se presente un buen material arriba del escenario. ¿Y el entrevero en qué actividades tiene lo que queda de este año? Bueno, el entrevero hoy por hoy va a formar parte de lo que es el festival de Malambo, en lo que es el FED, estamos juntando fondos porque tenemos una competencia en la capital provincial que es Viedma, inclusive a poco tiempo de lo que va a ser el festival de Malambo, a 15 días aproximadamente viajaremos a Viedma a representar a la localidad, así que estamos trabajando para eso y después estamos ahí en los preparativos y definición, a ver si se va a realizar o no se va a realizar el festival del entrevero, que es en noviembre, que ya teníamos 8 delegaciones confirmadas, pero bueno, todavía estamos con el tema de la fecha, estamos realizando eso, espero que llegue a buen fin el tema de poder coordinar los horarios, pero bueno, es un festival que es del pueblo, es una movida cultural y aparte turística que creo que vale la pena terminar y que no se pierda por no poder llegar a coordinar lo que es una fecha, la idea nuestra es hacerlo, en caso de que no se pueda hacer en el gimnasio municipal trataremos de ver algún gimnasio aparte, alguna escuela o alguien que tenga la predisposición o las ganas de poder apostar a lo que es el pueblo, porque es un festival que es del pueblo, no es un festival que sea del entrevero, cuando se realiza el festival viene mucho que hablar de gente, trabaja desde el quiosquero, el remisero, o sea, trabaja todo el pueblo en sí y entra una movida en masa de gente que le hace bien al pueblo, tanto cultural como turísticamente y económicamente también. Seguramente que sí, ¿no hay fecha en el gimnasio para esa época? Pasa que se elevaron notas y justo creo que entraron las notas en la misma fecha, justo fue en un trayecto donde no estaba el director de deporte o algo así, no estoy muy bien en el tema porque como no me dedico a estar políticamente activo ni estar golpeando puertas ni ir a pedir muchas cosas al municipio ni a... Pero yo pensé que por ahí en la segunda fecha, ¿qué es? Sí, es todo hablable, pasa que el derecho de que sea fin de semana largo va a permitir que venga mucho más caudal de gente porque obviamente hay gente que viene y tiene un día para venir y un día para irse y bueno, y sabemos que en la línea sur hay una sola empresa colectiva que está trabajando y la mayoría de la gente que viene con auto particular o transporte particular es quedarse un día más, que vaya a poder disfrutar un poco más del festival, que puedan recorrer un poco más el pueblo y bueno, que puedan viajar más tranquilo también el día feriado. Bueno, sí, anhelamos desde aquí que se pueda regresar y bueno, si no está la posibilidad que decían, ¿no? Ir a otro lugar para regresar. Sí, sí, la idea es no suspenderlo, sería ideal de que se pueda realizar en el gimnasio como se viene realizando todos estos años, en que año a año ha crecido el festival y bueno, hoy por hoy igual tenemos la cabeza y la visión en lo que es el Festival Nacional de Málaga Femenino, que bueno, está la gente muy interesada, va a ser un espectáculo digno de ver y bueno, estamos acá para seguir creciendo, seguir aportando a la cultura. Tenemos un lema con lo que es la Fundación y bueno, el sistema de trabajo que dice que quien hace de la cultura un sentimiento basado en su vida tendrá ganado un lugar en la historia de los pueblos. Así que bueno, el arte es placer y bueno, la idea de esto es que los chicos sigan creciendo, aportando y generando eventos como el que estamos realizando para la comunidad y que queden para el pueblo, ¿no? Exacto. Bueno, en el final recordemos, profesor, ya va a partir de las 17 de gimnasio. 17 de gimnasio, se va a empezar con el movimiento de gente, por ahí capaz que se demora un poquito porque como es competencia hay que tener la paciencia de la gente que va a mirar este tipo de eventos de que no se arranca como si fuera un espectáculo, ¿no? Que es todo muy puntilloso, los curados tienen que estar atentos, los artistas en escena y por ahí se demora un poquito más, pero no va a ser viable, cuando arranca no se para, es todo bien dinámico y bueno, va a haber un espectáculo variado, distinto, porque bueno, van a haber muchas mujeres zapatando mal ambos, que hoy por hoy la gente ve a los balones, así que va a ser un espectáculo digno de ver, bueno, queda de más la invitación de personas para que estén presentes y que puedan ver lo que es el evento y vamos a estar dejándoles dos entraditas para que ustedes puedan brindársela a algún oyente, algún televidente que quiera ir a participar y que tengan la posibilidad de tener sus entraditas, le vamos a dejar unas entradas como para que puedan regalarle a algunas personas. Muchísimas gracias, ¿eh? Festival Nacional de Malambo, mujeres, sí, ¿eh? ¿Llama la atención? El sábado va a ser acá en Jacobás y muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por el espacio. Avanzamos nosotros en Jacobás y Televisión.